Muy bien, muchas gracias Carlos, un gusto estar con ustedes. Muy buenas Ignacio. Te quiero preguntar por una cuestión que va dentro de estos presupuestos, pero que tiene más, bueno yo no sé llamarle ideológico, porque esto de combatir una parte de tu propio territorio, porque es que resulta que ahí está una persona que no te gusta, a efectos de partido, me refiero a Díaz Ayuso, yo no creo que tenga nada de ideológico, tiene mucho de estúpido y tiene de auténtica aberración política, pero bueno, te voy a pedir que escuches las declaraciones, lo que decía Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, porque en estos presupuestos han decidido que Cataluña tiene que recibir el doble de dinero que Madrid, Cataluña se le sigue subiendo, dependiendo que se considere en todos los anticipos o no, entre un 6 y un 11%, y mientras que se hace con el dinero destinado a Madrid, se baja un 8%, hombre, muy en criterios de igualdad no suena, pero vamos a escucharla Isabel Díaz Ayuso, atención. Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad. Así que si usted quiere aquí hablar de Sánchez constantemente, como hace para lavarle la cara a su jefe, le digo que yo tengo que estar aquí para defender los intereses de los madrileños, es algo que esta izquierda ha dejado de hacer en 25 años. Y por eso están donde están. Socialismo, que es simplemente indultos, gente que delinque, a la que se le perdona todo. Eso socialismo, desde luego, igualdad no lo es. Así que hagan el favor de tener un poquito más de pudor, de respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al grupo que gobierna, y decían de una vez de qué parte están, de sus rojas o de los madrileños. Ignacio, de esta cuestión del ataque a Madrid, hay una cosa que llama la atención, porque en estos momentos la locomotora económica de España es Madrid. El que está consiguiendo que determinadas empresas no se marchen pese a lo que ocurre con subidas de impuestos, con desafíos territoriales separatistas, es Madrid, porque está haciendo dedique de contención, pero sin embargo el gobierno no deja de atacarlo. Te lo pregunto como consultor, ¿tú le ves mucho sentido, desde el punto de vista de gestión es complicado? Claro, me imagino que está la estrategia política detrás. Desde el punto de vista de la gestión no tiene obviamente ningún sentido, pero estos presupuestos tenemos que verlos un poquito más allá de la lectura solo de gestión, los tenemos que ver desde una lectura política, donde evidentemente el presidente, y perdón por la expresión, está acogido por los huevos, por catalanes, por valencianos, por vascos, o tiene que pagar muchas deudas para poder mantenerse en Moncloa. Entonces, yo ni siquiera hablaría en este sentido de presupuestos generales del Estado, porque como estamos viendo hay comunidades que están siendo, o que han sido, o que van a ser muy discriminadas. Madrid es el ejemplo más claro, obviamente, por ser la capital de España, por ser, como bien decía la presidenta Ayuso, la que aporta tres veces más que Cataluña al Fondo Común, y recibe la mitad, o incluso menos de la mitad, pero hay otras comunidades que también son claramente olvidadas, como puede ser el caso de Extremadura, que ya se viene arrastrando además desde hace muchísimos años. Entonces, yo ni siquiera hablaría de presupuestos generales del Estado, hablaría de presupuestos generales del Gobierno, que obviamente van dirigidos a pagar esas deudas y a pagar esos compromisos con quienes han llevado a la Moncloa y con quienes mantienen en Moncloa a este terrorista democrático, nunca hablaré de armas, pero sí de la democracia, como es Pedro Sánchez. Por eso vemos como Cataluña está siendo bien beneficiada. Luego hay otra lectura, que es, ahí sí, la lectura económica, y en ese sentido estos presupuestos son una auténtica ruina, porque lo que están haciendo para que la gente lo entienda es exigirle a la vaca que no pare de dar leche, pero no darle de comer a la vaca y no darle de beber, y al final entonces la vaca se muere. ¿Y quién va a pagar eso? Pues obviamente las clases medias, a quienes en teoría engañan, bueno, en teoría y en la práctica, engañan con estas ayudas ahora a los jóvenes de los 400 euros, con estas ayudas al alquiler, con una determinada serie de, en teoría, ayudas que quieren hacer ver a la gente que les va a permitir vivir mejor, cuando lo que no se dan cuenta es que todas esas ayudas hay que pagarlas de algún lugar. El dinero no es gratis. Para que algo salga gratis, alguien lo tiene que pagar. Y en ese sentido van a ser muchas generaciones de españoles las que van a pagar el pato de este señor, que por otro lado nos deja también otra lectura, la inutilidad, ahora sí, en gestión, que tiene a la hora de plantear unos presupuestos, porque no hay un solo proyecto en los presupuestos generales que sea para generación de empleo, ¿no? Son todo puras ayudas, son todo puras donaciones, que lo único que tratan de general a nivel ideológico es obviamente un votante cautivo que en un momento determinado se vea en una situación de dependencia, más los que ya se ven, obviamente, y que esa situación de dependencia sea solucionada por una pequeña paguita que el gobierno les dé a cambio de cuál va a ser el cambio, pues obviamente el voto. Entonces, sí tiene una estrategia política. Ignacio, tú operas en el mercado americano, tú tienes una visión no solamente del conocimiento que tienes de España, sino también internacional. Cuando un país viene de dejar 123.000 millones de déficit en el año COVID por excelencia, cuando vamos a cerrar el siguiente año con entre 100.000, 110.000 millones adicionales de déficit. Cuando nos hemos instalado en bandas de deuda superiores al 120% del PIB y los presupuestos dicen que a lo sumo bajaremos al 119, toma ya pedazo de notición. Cuando todo lo que se anuncia en materia fiscal son más impuestos, cuando se anuncia un nuevo impuesto mínimo para las empresas de un 15%, cuando se anuncian castigos permanentes para autónomos, por lo tanto, tendrá repercusión en el empleo, tendrá repercusión en el consumo. Desde el punto de vista de la posibilidad de tener un cartel de atracción de empresas, ¿esto tiene algún sentido o estamos cerrándonos las puertas 100% a que llegue inversión a España? No, nos estamos cerrando obviamente las puertas o España se está cerrando las puertas porque los empresarios lo que buscan al final es un sitio que les dé una estabilidad jurídica que España en este momento no la tiene con la intromisión del gobierno, como vemos en determinadas cuestiones judiciales y que tienen mucho que ver también con temas empresariales o con temas de prestaciones de servicios como estamos viendo con el tema a lo mejor de las eléctricas. Segundo, obviamente, vemos cómo España está subiendo cada vez más, como bien dices, los tipos impositivos de todo y a mí como empresario lo que busco es un sitio donde me cueste poquito dinero la inversión para poder producir más. No voy a un sitio a asfixiarme o a condenarme, ¿no? Entonces, sí nos cierra la puerta. Ahora, hay que, yo creo que el gobierno debería hacer también algo de autocrítica y pensar también un poquito más cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Nosotros no tenemos que olvidar que España tiene una pirámide de población totalmente invertida, con además un sistema de seguridad social que prácticamente cubre todos los servicios que cualquier persona necesita, lo cual es de alabar y lo cual es de aplaudir. Sin embargo, si cada vez la población se va, el pico inferior se va todavía teniendo un vértice más estrecho y los vértices superiores van siendo cada vez más grandes, pues obviamente nos encontramos con que hay muy poquita población que tiene que soportar un gasto tremendo para poder mantener todo ese sistema y además el monstruo burocrático que quiere hacer el señor Sánchez. Yo creo que no solo el PSOE, no solo el gobierno, cualquier partido que llegase debería replantear un poquito cuáles son las condiciones de vida de los españoles. Los que vivimos en el extranjero pagamos absolutamente todo y entendemos que a lo mejor no es justo, pero también nos obliga a tener una mente más emprendedora a una mentalidad más de inversión y de buscar mejores oportunidades porque no estamos acostumbrados a que Papa Estado nos lo dé absolutamente todo y eso sí es un gran problema que también tiene nuestro país y que se va a ver abudicado obviamente con estos presupuestos. Ignacio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, gracias, cuídense. Pues simplemente unas declaraciones, le doy la palabra